No, no, eso no es forma de hacer territorio, eso se llama oportunismo, oportunismo. Hagan territorio, ayuden a la gente, gestionen, sean buenos legisladores, buenos gestores y buenos políticos. Hagan de la política una actividad constructiva, constructiva, no de odio. La política no es de odio, no es de odio.